Pinto de blanco y verde, como mi carácter Pinto de blanco y verde, como mi carácter El día que yo fuera, quiero ver mi cajón Pinto de blanco y verde, como mi carácter Pinto de blanco y verde, como mi carácter El día que yo fuera, quiero ver mi cajón Pinto de blanco y verde, como mi carácter Pinto de blanco y verde, como mi carácter Pinto de blanco y verde, como mi carácter Pinto de blanco y verde, como mi carácter